y trae ya niño 1, 2, 3 no te dices, saquen una cosa por los mamá de la verdad también pa 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 en cámara lenta como se mueve cuando la tengo en la mira loco crimen son activadas que bien de manía miren la carita de esa hermosa cumpleañera que hermosa más o menos oigan feliciten subimos una foto felizitenla felicitenla que se lo voy a dejar hey estoy aquí con la cumpleañera ella la katia vlogs cumple 18 años al fin ya es legal la morría ya va a andar con las caguamas allá en el ostión de la diversión oigan subimos una foto a juki love vayan a darle amor oigan estos son los regalos de la cumpleañera que está por abrir este si quieren ver que le regalamos pues van a tener que esperarse a un video que vamos a subir a juki love aquí está la camarita y esperen este video la cumpleañera en la comida italiana miren nomás katia vlogs comida que es chiquito it's italiana oh my god en esta pizza pero esta es la que a mi me encanta pizza de camarón como buen mazafleco ay con permisito propio niña así y y y